Hola, un saludo muy especial a toda la gente del Color Trophy, soy estilista y maquillador. Mi nombre es Jogiro Valencia, tengo 27 años y hace 10 años estoy en la industria de la moda y la belleza y represento las cadenas de Joss Club de la sede de Centro Comercial de Santa Fe. Mi estilo es conservador, moderno y no sofisticado. Yo me inspiré en la época entre los 70 y los 80 donde se usó un poco de volumen en el pelo y en su vestuario fue un poco colorido. Quiero subir a plataforma para demostrarme a mí como la versatilidad de una artista y que mejor en el primer reality show del L'Oreal Color Trophy 2016. ¡Suscríbete al canal!